sus proyectos han sido nuestros proyectos y sus metas también han sido las nuestras por eso hoy con orgullo y satisfacción en IDEAR celebramos 20 años 20 años impulsando los sueños de los araucanos 20 años contribuyendo al crecimiento profesional 20 años fortaleciendo la producción de nuestros campos el emprendimiento empresarial y la producción social gracias Arauca por creer en nosotros IDEAR 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos por negligencia de la gobernación de Arauca estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal se quedaron sin transporte escolar realizaron una teletón en el parque principal de Arauca estudiantes y padres de familia del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca realizaron un teletón en el parque principal con el fin de buscar ayudas para el pago del transporte escolar para el transporte escolar porque el gobierno nos ha querido pues colaborar y pues en este momento solo hay un bus para la vereda y los estudiantes de la vereda han tenido que pagar para que ese bus los lleve y los traiga entonces por eso hacemos eso los padres de familia buscan ayuda de la comunidad porque no cuentan con recursos para el transporte escolar la situación por la que pasa el Colegio Agropecuario desde hace más de varios años con esta misma situación eso es negligencia del gobierno porque nosotros no tenemos transporte este colegio está en el kilómetro 8 una vía nacional que es importante que tenga el transporte se hacen grandes inversiones en otras cosas pero no le damos la importancia a este colegio Arauca es agropecuaria netamente agropecuaria y tenemos que pensar es en el agro en el campo en darle la educación a nuestros niños los niños lo que reclaman y lo que pedimos los padres de familia es el derecho a la educación de las niñas y niños del colegio agropecuario los estudiantes del colegio agropecuario no cuentan con transporte escolar por negligencia del gobierno departamental estamos sin transporte escolar ya llevamos varios días y en dos oportunidades en este mismo año en dos oportunidades hemos tenido que parar porque no ha habido transporte o sea, falta la planeación falta, ha habido negligencia porque saben de esto yo tengo oficios enviados desde el año pasado desde hace dos años tres años siempre solicitándole al gobierno la misma situación quieren que el colegio funcione pero no hay transporte hasta allá no nos podemos no podemos permitir no podemos dejar no podemos mandar nuestros niños por esa vía nacional a pie o en cola o en burro como ellos quieren es difícil más de 600 estudiantes son los que se están perjudicando sin el transporte escolar hay 630 niños en el colegio agropecuario y que tememos que de pronto haya la decepción escolar debido a esta situación al transporte escolar ese colegio es vital claro, nosotros estamos funcionando en otro sector estamos funcionando en el Santander bachillerato pero allá allá no pueden ir los de las veredas no hay las veredas usted sabe que que no pueden llegar a pie hasta ahí para eso es el transporte estamos dándole una pequeña solución mediante mediante el combustible que conseguimos los padres dando ya 20 mil pesos pero ya estamos ya los padres están totalmente reventados no pueden continuar con esta con esta con esta carga y sin planificarla y haciendo sabiendo que hay hay recursos uno de los departamentos más ricos de Colombia y no tenemos el transporte para ese colegio los estudiantes que viven en el área rural no pueden asistir al colegio porque no cuentan con recursos para pagar el transporte para pagar el transporte para pagar el transporte para pagar el transporte